Cambios en el medio interno y en el medio externo Ok, por ejemplo aquí al bigueta lo están golpeando Entonces se acciona para que no llegue ninguno de los golpes Entonces esa es su reactividad Mientras tanto en el medio interno, por ejemplo, a mi me duele mi pancita Ya, hija de no, ay no, ya tengo que ir al médico Entonces esa es una reacción mía Listo Metabolismo, el primer proceso vital El segundo proceso vital es la reactividad Ok muchachos, simplemente tienen que saber Qué pasa en cada proceso vital Porque a veces les ponen El metabolismo es la capacidad del cuerpo Para detectar y responder ante cambios en el medio interno o externo Metabolismo, cambios, qué chuches es eso Metabolismo, degradación, síntesis, nada más Mientras tanto la reactividad, ya su nombre lo dice todo, de accionar Entonces tienen que tener, bueno, lógica Ya, ahora nos vamos con lo siguiente Tres, movimiento consiste en la degradación Perdón, movimiento consiste en el desplazamiento de todo el cuerpo Órganos individuales, células aisladas Incluso órganos diminutos dentro de la célula Fíjate, no, aquí está mal Aquí atrás del corre caminos hay un fagocito fagocitando una bacteria Bueno, eso lo vamos a ver mucho Tengo varias imágenes de esos Movimiento, movimiento es el tercer proceso vital Que su nombre nos dice todo Movimiento, mover, capacidad de mover o de desplazamiento Tanto de órganos individuales de las células O los jugos dentro de nosotros Listo Orgánulos por si acaso ¿Dónde está? Aquí está Orgánulos significa Los pequeños organitos que tienen las células Ok, eso lo vamos a ver también en el tema 3 Bueno, casi en toda biología molecular Ahora nos vamos con el cuarto Crecimiento Es el aumento en el tamaño corporal Como resultado de un aumento en el tamaño de las células El número de las células O ambas Ok, crecimiento Lo dice todo Ok, crecimiento Listo Vamos con el siguiente proceso vital 5 El quinto proceso vital Es la diferenciación Ok Tiene que aprender mucho los procesos vitales Los nombres Ok Porque a veces les ponen La respiración es un proceso vital Pero en el libro no está detalladamente Como proceso vital la respiración Ok Estaría en el movimiento Caracterizada en el movimiento La reactividad por así decirlo Ok No es un proceso vital la respiración Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto O sea El primer proceso vital es el metabolismo La reactividad El movimiento Ok Los otros dos son La diferenciación Y la reproducción Que también lo vamos a ver Entonces tienen que tener mucho cuidado Se lo tienen que aprender los 6 de memoria Ok Tenemos que aprender lo que dice el libro Ok Lo que dice el libro El quinto proceso vital es la diferenciación Es el proceso mediante la cual las células no especializadas Se transforman en especializadas Y esto que quiere decir Que las células que no tenían ninguna función Ok Que no tenían así Que no sabían que hacer Se están especializando Estos son como los de los alumnos del colegio Ok Todos son uno Todos son uno Pero cuando ya salen Ya se van a distintas universidades ¿No? Por ejemplo Aquí va una construcción Aquí va a pintura Aquí va a ingeniería industrial Aquí va para medicina Neurona Aquí va para formar parte de la alcaldía Por así decirlo Ok Entonces Los colegiales serían las células no especializadas Que no están todavía especializadas en un ámbito Ok Pero cuando ya se convierten en especializadas Es cuando ya tienen su título universitario O ya pueden hacer algo aparte ¿No? Que las caracteriza cada una Ok Por ejemplo Las células no especializadas son Mayormente Luego las que se especializan Son las células madre Ok Estas células madre Primeramente no están especializadas Pero luego se especializan en diversas células Ok Ustedes habrán escuchado en alguna parte Estudios con células madre Pueden reparar esto Pueden tan 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 Habrán escuchado No creo que sean tan cerrados Ok Entonces Las células madre Diferenciación Es el quinto proceso vital Ok Diferenciación De pasar de no diferenciado A diferenciado Ok Nos vamos con el sexto proceso vital Que es la reproducción Es la formación De nuevas células Para el crecimiento La reparación O el reemplazo O producción De un individuo nuevo Por ejemplo Las células se reproducen Ok Se dividen en dos Y dan Bueno Como resultado Otra célula Ok Que va a ocupar El puesto de una célula dañada Por así decirlo Y la reproducción También está Bueno Delicioso Que llevamos a cabo Los humanos Para poder Procrearnos Ok Listo muchachos Esos son los seis procesos vitales Ahora vayamos con lo siguiente Bueno Ahora veremos la homeostasis Mantenimiento De los límites Primeramente Que significa homeostasis Ok Homeo Hace referencia A igual Aquí está Homo Homeo Homeo Hace referencia A igual Y estasis A mantenerse quieto Entonces ¿Qué nos quiere decir La homeostasis? Mantenerse quieto Mantenerse igualmente quieto ¿No? Entonces Para referirnos a la homeostasis Hacemos referencia A nuestro medio interno Primeramente Ok Porque nuestra temperatura Nuestra descontrolada Bueno Cuando estamos sanos ¿No? Entonces Nuestra temperatura Se mantiene en una homeostasia Ok Se mantiene quieta En un balance Apto para la vida Ok Muchachos Ese es un ejemplo Un pequeño ejemplo Ok A ver Es la conservación De las condiciones Relativamente estables La temperatura La presión arterial Ok Por ejemplo Tenemos 75 latidos Por minuto No perdón 70 latidos Por minuto Y esos 70 latidos De nuestro corazón Impulsa en la sangre Hacia todo nuestro organismo Ok Y siempre van a ser ahí Se van a quedar en ese nivel Pero si hay más Nos va a dar una taquicardia Ok Nuestro corazón puede explotar Ok Muchachos Entonces ¿Quién los mantiene En ese rango En ese rango Óptimo para la vida? Lo mantiene la homeostasis Muchachos Así es Entonces la homeostasis Se podría decir Que es bueno o malo Es muy bueno Porque si se altera Porque si se altera el equilibrio De la homeostasis Ese equilibrio dinámico Ese equilibrio En la cual nosotros Podemos vivir Si se altera Por alguna razón Llega la enfermedad Ok muchachos Entonces la homeostasis Mantiene el líquido Intersticial A una temperatura De 37 grados Primeramente Ahora la homeostasis Es dinámica Dinámica Eso que quiere decir Es que cambia Bueno De respecto a los valores Para que podamos Subsistir Por así decirlo Va a cambiar un poquito Para que nuestras condiciones De vida Bueno Sean favorecidas En ese momento Ok Por ejemplo A ver Vamos a ver Que dice aquí La homeostasis Es dinámica Es decir Que puede cambiar Dentro de límites estrechos Compatibles Con la vida Por ejemplo La glucemia Que es la glucemia Es la azúcar en la sangre Ok Esta azúcar Nuestro cerebro Principalmente Nuestro cerebro Necesita un aporte Constante de azúcar Porque Las células Que se encuentran En nuestro cerebro No pueden Guardar azúcar Ok No tienen ese cerebro Y azúcar Como las demás células De nuestro cuerpo Entonces Nuestro cerebro Necesita una constante Irrigación de azúcar Bueno Un constante aporte De azúcar Perdón Entonces La glucemia Necesita mantenerse En un estado Muy En un equilibrio Muy estable Ok Muchachos Pero si esta glucemia Baja Nos puede causar Una desorientación Nos podemos hasta Desmayar Ok Muchachos Es por eso Que las ayunas Son buenas Dicen Bueno Desayunar En las mañanas Es bueno Por eso Nos recomiendan Desayunar Para que nos mantenamos Activos Ok Muchachos Pero Nuestro cuerpo Es muy inteligente Y que hace Para si no comemos En la mañana Que hace Nuestro cuerpo Dice ya Hígado Tú tienes reservas De azúcar Entonces Botalas Dice Hígado Ya papito Y le dice Entonces lo bote Ok Muchachos Entonces La homeostasis No es adinámica Y eso que quiere decir Que no es estática No se mantiene Ahí nomás En todo el tiempo Por ejemplo Yo corro No corro Me canso Mi corazón Está latiendo Al 100% Ok Entonces Mi homeostasis De la presión arterial Ha cambiado Ahora De los 70 De los 70 Contracciones Que estaban En mi corazón Ahora va a dar Como unos 100 Va a estar más loco Mi corazón Ok Muchachos Entonces La homeostasis ¿Qué hace? Ha alterado Esa condición Para que Llegue más sangre A los músculos Que necesitan oxígeno Ok Entonces Nuestro corazón Late mucho más rápido Porque estamos A nuestro cuerpo Impulsando Para hacer ejercicio Entonces Por ende Nuestro cuerpo Consume más oxígeno Consume más energía Y entre otras cosas Ok Entonces La homeostasis Es dinámica No es estática No es adinámica Ok La homeostasis Es dinámica Puede cambiar Con estrechos Límites Compatibles Con la vida Ok Muchachos Ok Espero que me hayan Entendido muy bien Ahora vayamos Con lo siguiente Control de la homeostasis Ahora La homeostasis Está controlada Por dos sistemas De retroalimentación Ok Estos son los sistemas De retroalimentación Negativo Y el sistema De retroalimentación Positivo Que los veremos En la siguiente diapositiva Pero aquí vamos a hacer Un énfasis Muy global Ok Entonces la homeostasis Se mantiene Gracias a la existencia De sistemas De retroalimentación De muchos sistemas De retroalimentación Con esos muchos Se hace referir Que estos sistemas De retroalimentación Están presentes En todo nuestro organismo Ok Entonces la homeostasis Se puede mantener Con diversos Con las funciones De diversos órganos Por ejemplo Le estaba diciendo Corazón Ok Late mucho más fuerte Para que el oxígeno Pueda llegar a esos músculos Que están siendo utilizados Durante el ejercicio Ok muchachos Entonces Bueno Un sistema de retroalimentación Sería lo que lo controla El corazón Ok Mientras tanto La homeostasis Sería el corazón Ok Entonces un sistema De retroalimentación Es un ciclo de eventos En los que una condición Corporal Una condición es corporal No tiene sentido Aquí he escrito mal Es un ciclo de eventos En los que una condición Corporal Se controla Evalúa Y modifica De manera continua Entonces ¿Qué hacen los sistemas De retroalimentación? Controla la homeostasis La evalúa Y la modifica De manera continua Lo va a modificar Tal vez nuestro corazón Está latiendo Sin hacer ejercicio Tutututututu Uy no Ahí es una patología Es no Pero que pasa Si no estamos bien Entonces Porque nuestro corazón Está latiendo Más rápido Entonces La homeostasis Que va a hacer O el sistema De retroalimentación Que va a hacer Que le va a decir A la homeostasis Le va a decir Ya Tienes que volver Al rango normal De 70 latidos Por minuto Entonces El corazón dice Ya Voy a volver Ok Entonces Un sistema De retroalimentación Es parte De la homeostasis Ok Y también Mantiene el control de la homoestancia ok muchachos entonces es un ciclo entonces es un ciclo de eventos en los que una condición corporal se controla evalúa, modifica de manera continua ya ahora veamos que elementos tiene un sistema de retroalimentación que elementos tiene un sistema de retroalimentación o como se controla los sistemas los elementos del sistema de retroalimentación son el receptor, el centro de control y el efector entonces que es un receptor que recepciona algo es como una secretaria ella recepciona todas las cosas que es el centro de control como el jefe, el cabeza tú vas a hacer esto quien es el efector el que recibe las órdenes no del jefe, ya, tú anda entrega este paquete a esta dirección ya, el efector va uy uy voy ok es una manera simple de decirlo pero ahora una manera más científica el receptor es la piel una manera más médica un receptor puede ser la piel ¿por qué? ¿por qué la piel puede ser un receptor? porque la piel puede percibir todas esas sensaciones por ejemplo cuando nos tocan cuando nos quieren sacar el celular entonces quien está en contacto con el celular mayormente la piel entonces ese sería el receptor mayormente siempre va a ser el receptor la piel también son los receptores los órganos internos entonces el receptor es una estructura corporal que controla los cambios en una condición controlada controla y envía información denominada aferente esto quiero que se me aprendan muy bien aferente hacia un centro de control ¿esto qué quiere decir? el receptor manda información aferente hacia el centro de control ¿y qué quiere decir aferente? aferente quiere decir que va hacia adentro ¿ok? que va hacia el centro del control entonces yo ¿cómo he aprendido esta? porque hay dos términos aferente y eferente ¿ok? a ¿vende está a? y en el vector está eferente ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está eferente ¿ok? entonces a de aferente yo como me acordaba de esos principios también no me podía acordar ¿qué chuches es esto? decía les comprendo yo he pasado por ahí entonces aferente ¿cómo nos podemos acordar? bueno ¿qué significa? ¿qué hace? ¿qué significa el término aferente? ¿no? a de adentro o sea los impulsos o las sensaciones se dirigen hacia adentro ¿y con qué nos referimos hacia adentro? hacia nuestro centro de control que en este caso nuestro centro de control sería la médula espinal o el cerebro ¿ok muchachos? entonces hacia adentro ¿por qué ven? de aquí vamos a ver en el nuevo GIF va hacia hacia adentro o esta es una señal aferente ¿ok? hacia adentro adentro aferente adentro aferente adentro aferente ¿por qué está dentro de nosotros? ¿o en el centro de nosotros? la médula espinal o el cerebro ¿ok muchachos? ahora la información eferente de exterior eferente de exterior ¿por qué exterior? porque la información se va hacia afuera hacia el efector ¿ok? las tres es eferente exterior y efector ¿ok muchachos? listo espero que lo hayan entendido muy bien y si no denle bueno retroceda en el video ¿ok? aunque esto estaré repitiendo en los temas muy mucho mucho porque es muy importante que lo sepan ¿ok? entonces un sistema de retroalimentación tiene los siguientes elementos que son el receptor el centro de control y el efector ya hablamos del receptor el receptor envía señales o información aferente hacia el centro de control ¿ok? tienen que tener muy en cuenta estos receptor su nombre lo dice todo ¿no? que es recepción ahora el centro de control ¿quién es el centro de control? el centro de control establece el intervalo dentro del cual se debe mantener una condición controlada ¿y eso qué quiere decir? que controla todos los cambios en la condición controlada por ejemplo estamos corriendo estamos corriendo entonces ¿qué dice nuestro centro de control? ya ya manden más que se mueva más el corazón entonces es toda esta toda esta información que manda el centro de control se va hacia el corazón por el impulso del efector perdón por una señal eferente que se da que va a llegar al efector ¿ok? entonces el centro de control manda una señal eferente hacia el efector en la cual como su nombre lo dice efector va a realizar va a realizar una acción ¿ok? entonces el efector es una estructura del cuerpo que recibe la información eferente proveniente del centro del control centro de control y produce una respuesta que modifica la condición controlada ¿ok? por ejemplo esa condición controlada de los 70 latidos por minuto ¿no? pero estamos corriendo nos quiere alcanzar el Brian ¿no? entonces ¿qué nos dice el centro de control? ya manden más oxígeno a los músculos de los pies tenemos que correr del Brian dice ¿no? entonces el efector ¿qué dice? ya recibe la señal eferente recibe la señal eferente de exterior porque los efectores siempre van a estar en el exterior de nuestro centro de control que mayormente el centro de control es el cerebro y la médula espinal ¿ok? entonces el efector ¿qué dice? y ahí voy a acelerar nos vamos a la chingada ¿ok? entonces listo eso sería todo receptor centro de control y efector receptor manda las señales aferentes hacia el centro de control el centro de control relaciona y modifica los cambios si es necesario modifica la condición controlada ¿ok? y el efector recibe la información eferente del centro de control para poder realizar una acción ¿ok muchachos? entonces nos vamos con lo siguiente ya vimos estos son los elementos de un sistema de retroalimentación que es la bueno que es parte de la homeostasis ¿ok? entonces la homeostasis funciona así ¿no? tiene el restructuring y todas esas cosas vamos con lo siguiente la homeostasis se mantiene gracias a la existencia de muchos sistemas de retroalimentación ahora hay dos clases de sistemas de retroalimentación interesante ¿no? interesante ahora el sistema de retroalimentación negativo ¿por qué está en el solcito? ustedes dirán negativo debe ser malo no nos deben matar todas esas cosas pero no no es así el sistema de retroalimentación negativo devierte un cambio de una condición controlada ¿y eso qué quiere decir? esa condición controlada en este caso vamos a hablar de la presión arterial ¿ok? de los 70 latidos del corazón ¿no ve? tiene que latir así para latir normalmente para mantenernos vivos y coleandos ¿ok? vivos vivitos y coleandos ¿ok? pero si si pasa si hay un cambio en esa condición controlada nuestro ya botamos 60 latidos por minuto y ahí estamos muy excitados estamos muy corriendo ¿qué chuches estaríamos haciendo? también viene a nuestro crush o a nuestra enamorada ¿no? entonces ¿qué va a ser el sistema de retroalimentación negativo? va a revertir ese cambio en la condición controlada de los 100 latidos por minuto va a llegar a los 70 latidos por minuto gracias a quién? al sistema de retroalimentación negativo entonces el sistema de retroalimentación negativo no había sido malo ¿no? había sido bueno ah ok ok entonces el sistema de retroalimentación negativo ¿qué hace? nos salva nos mantienen vivitos y coleando ¿ok? no se dejen llevar por las apariencias ¿ok muchachos? es como gruñón ¿no? no quiere ningún cambio porque todo cambio es malo ¿no? así ténganlo en cuenta ¿no? quiere establecer toda una rutina porque si hay un cambio es algo malo que le puede afectar hasta que lo pueden matar ¿no? si mueves a piedra y arriba de la piedra había una piedra más grande se cae listo chao entonces eso piensa gruñón ¿no? entonces como sistema bueno como como estaba diciendo la presión arterial es un ejemplo de esto ¿no? si se aumenta entonces ¿qué hace el sistema de retroalimentación negativo? ¡chaz! lo corta lo baja lo vuelve a su lugar no quiere por eso es negativo quiere renegar ¿ok? pero alguien positivo ya hablamos de negativo ahora si tenemos negativo tenemos positivo ¿no? ¿y por qué está en rojito? porque esto nos puede matar ¿ok? nos puede matar si no es controlado adecuadamente un sistema de retroalimentación positivo estimula un cambio en una condición controlada devierte negativo estimula positivo ¿ok? su nombre lo dice todo entonces el sistema de retroalimentación positivo va a estimular un cambio en una condición controlada por ejemplo el sistema de retroalimentación negativo va a estar presente casi en todo en tu cuerpo pero el sistema de retroalimentación positivo es muy raro ¿ok? es muy raro está solo en algunas partes de nuestro cuerpo por ejemplo está durante el parto y durante la coagulación ¿ok? esto en distintos aspectos puede ser bueno pero también puede ser malo mayormente ¿ok? porque si no es controlado este sistema de retroalimentación positivo uy ya valimos ¿ok? por ejemplo nos da el libro los ejemplos de la coagulación ¿ok? nos cortamos una vena no somos otakos ¿no? ¡ah! ¡guau! ¿no? empezamos a sangrar luego después de un tiempo ya nos sangramos ¿por qué? gracias a estas pequeñas células sí pequeñas células denominadas plaquetas ¿ok? que forman en tapón plaquetario pero ¿cómo pueden formar un tapón plaquetario justo en ese momento? ¿por qué no forman un tapón plaquetario cada rato ¿no? porque son activadas gracias a este sistema de retroalimentación positivo entonces ¿qué hace? va a estimular primero una plaqueta va a venir aquí va a ver la herida no se va a escapar va a decir no tapen la herida tapen la herida se va a volver loca se va a volver muy estimulada se va a estimular esa plaqueta va a llamar a sus demás compañeras va a formar este pequeño taponcito para que no salga más sangre ¿ok? va a llamar va a llamar se van a pegar van a formar como pequeñas bolitas pero 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 si no es controlado esto se puede puede escaparse una una pequeña bolita y formar un coágulo ese coágulo dentro de un vaso sanguíneo no dañado significa un trombo ¿ok? y ese trombo puede llegar hasta el cerebro y provocar una obstrucción de la irrigación de nuestro cerebro ¿ok? porque como sabemos los vasos sanguíneos van de grandes a pequeñas cerro y que noん que no y ¿no? la